Hoy en Gijón, por el tiempo, dicen que el huracán, de momento hay 19 grados, aire poco, está caliente y esto está lleno de surfistas. Y la mar no tiene muchas olas. La playa vacía. Está el mar como un plato. Hoy estamos en Gijón, en las Termas, de Campo Valdés. Gracias. Gracias. Restos de la muralla, a finales del siglo III, después de Cristo. Igual que las de Lugo, León y Astorga. Una teja plana, con imbex. Teja de canal o curva. Apoliterium, Figidarium y Caldarium. No sé cuál ya cuál. Pero tiene pinta que el azul ya es Figidarium y este debe ser el Caldarium. Esto dice que hay el Caldarium. La zona de pinturas. La parte de abajo de la habitación, de calor, el sudatio. Aquí dice tumba de la ajas, de la necropia medieval, asentada sobre las termas romanas. Aquí se ven las pinturas. Aquí se ven las pinturas. Y ahí también. Que dice que era la parte baja. Este quedó se dormió. Aquí está la iglesia y aquí las termas. Está muy bien, interesante. Y aquí, en la iglesia y encima de las termas, es donde empieza la ruta de la Vía de la Plata. Que se comenzó en el siglo I antes de Cristo. Su nombre de origen medieval se debe al término árabe balab o balata, que significa pavimento o camino pavimentado. Si se untersara el Problem y la pavimentado por la habitación. Si se quedó en el siglo I, se observa en el siglo.